¡Suscríbete! Martinolli y García están presentes en esta cancha en donde al doctor lo han destrozado. Soy Martinolli, estoy ya harto de verlo todos los días y a todas horas, pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido. Ahora es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hubo su época dorada entre el 58 y 1970 cuando era una fuerza casi imparable en el fútbol mundial, doctor. ¿Por qué? Era una época que los aficionados nunca van a olvidarse. Martinolli, en un país tan obsesionado por el fútbol como los brasileños, las historias de estos jugadores pasan de generación en generación. La entrada es majestuosa, no cabe nadie. ¡La gente está enloquecida! ¡Y comenzamos! ¡Se adueñó del esmérico! Robiño, van hacia atrás. ¡Qué pelota puso en profundidad! Intercepta el galojo, un corte crucial. Daniel Álvarez, Daniel Álvarez, Medel. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen corte hicieron, doctor! Isla. La robaron. Ganso. Robiño. Robiño. Ganso. ¡Robiño! Esa fue una gran, pero gran oportunidad. Alexis Sánchez. Matías Fernández. Ya la regresaron. Alexis Sánchez. ¡Alexis Sánchez! Se va solo, está solo, va directo a la portería. ¡Atención con esta! Enorme control de pelota, gran habilidad, tremenda definición. Dio la oportunidad, abrazó y que 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 pa' dentro. Robiño. Siltyo. Ra lighter. Ya va, urató. Robiño. Alexandro Pato. La balada. Suena. Euro험. Ahí tienen la pelota Humberto Suazo Parece un ataque prometedor por el costado Mártidas Hernández ¡Qué bien rechazaron! ¡Grandioso! ¡La verdad! ¡No tengo palabras para describir esta atajada! ¡Qué manera de guardar la portería! ¡No entra ningún disparo! ¡Solvan su arco! Matías Fernández Isla ¡Tierraso descomunal! Solo un gol lo separa 5 minutos del descanso Adivinó bien el trazo Vidal Ese pase no llevó a su destino Neymar Ramírez Humberto Suazo Cambio de juego Andrés Santos ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Parece un equipo que no está desarrollando plenamente todo su poder